Sábado 28 de septiembre tenemos a la luna en Leo haciendo sextil a Júpiter en Géminis, es un fin de semana activo, Júpiter en Géminis activando la luna nos está indicando como el comienzo de semana que comenzamos con una luna en Géminis, es parecido a este aspecto astrológico, mucha actividad en palabra, expresión, comunicación y más con la luna en Leo le ponemos más realce, más dramatismo, más acción a la palabra, la expresión y la comunicación. Muy buen fin de semana para tomar cursos, talleres, conferencias para hacerte notar en un curso o en un taller o que tu palabra realmente tenga peso en un curso, taller o conferencia. Este sábado también tenemos a la luna en Leo haciendo trino a Quirón en Aries, entonces más se acrecienta la oportunidad para que a través del diálogo franco, directo, sincero, esté sanando una herida del pasado o puede ser que a través de expresar un dramatismo, actoral, puedas estar también sanando una herida del pasado o puede ser que a través de por ejemplo asistir a una obra de teatro o asistir a alguna actividad donde tú estás siendo el protagonista, entiendas como una herida del pasado está resolviéndose a tu favor o está sanando de esa herida del pasado. La luna en Leo acuérdense que es la teatralidad, es el teatro, es el deporte, todo lo que es actividad artístico creativo, entonces a través de estas actividades puedes estar sanando esas heridas, esos golpes al ego. Y tenemos a la luna en Leo haciendo cuadratura urano en Tauro, para mis amigos fijos Tauro, Leo, Scorpio y Acuario se siente la tensión, una luna tensionante, esa necesidad de salir de la rutina, salir de la norma, salirte de lo establecido, hacer algo bruscamente fuera de la norma. Y es un momento de que te mueven el tapete también, una sorpresa inesperada para mis amigos fijos Tauro, Leo, Scorpio y Acuario en este fin de semana, principalmente este sábado. Así es que prepárense mis amigos fijos Tauro, Leo, Scorpio y Acuario para recibir una sorpresa, para dar una sorpresa, para hacer una movida inesperada, para salirte de la rutina y para hacer algo totalmente diferente. Así es como tenemos este fin de semana para mis amigos fijos, sobre todo muy activos, con esta cuadratura de la luna aurano. Y así tenemos este sábado, mis amigos, pasamos hacia el domingo 29 de septiembre, ya casi finalizando el mes, vamos hacia allá.